bienvenidos y bienvenidas a el tercer podcast de janka smr podcast obviamente ya saben quién soy yo soy janka smr y el día de hoy traemos un invitado que desde hace mucho tiempo lo había querido traer ya que lo considero uno de mis amigos en el mundo de asmr de mis verdaderos amigos a smr asm artistas como le dice él este y el día de hoy por fin después de muchos muchos años estamos juntos en un vídeo por fin y él es asmr pani de este lado lo presento hola cuesta mucho tiempo desde la transmisión hace que hace como tres años no más o menos y más o menos como tres no tenía dos años dos años tres años pero pero si de eso hace como tres cuatro años más o menos de la transmisión que hicimos en una vez agarrando la parranda yo como ahorita por ejemplo el día de hoy estoy tomando una pequeña cerveza no me patrocinan pero esperamos algún día lo haga tú que estás tomando café ya saben que yo soy amante del café bueno él es el amante del café yo soy un borracho entonces de eso se trata esto originalmente quería que este podcast fuera algo tranquilo algo relajado algo que dijeras bueno vamos a hablar de temas extraños pero al final de cuentas es es mi canal es mi podcast y yo hago lo que se me dé la gana en esta ocasión va a ser la entrevista a el querido pani que aunque no lo crean yo creo que por eso se está acabando el mundo porque por primera vez en el canal ahora sí juntos en un vídeo no en un en vivo sino en un vídeo estamos ambos estamos ambos dos colaborando como es por primera vez por primera vez pero bueno básicamente les voy a presentar y les voy a decir de qué trata esto pues básicamente vamos a conocer más al a la persona que está detrás del personaje de pani este no sé tú si te quieres presentar con tu nombre real o lo dejamos nada más como pani pues es como yo lo he hecho en mi canal mil veces en directos en en vídeos pues sí me llamo iván jonathan vidales silva a sus órdenes a sus órdenes y para servirle a usted así y al señor y al señor bueno a ver platícame quién es quién es quién es quién es iván jonathan dónde nace dónde crece a qué se dedica bueno empecemos desde el principio dónde nace iván jonathan iván jonathan pues nace en fresnillo zacatecas y es originario aquí de fresnillo que antes era un pueblo pero ahora ya es más grande que zacatecas o sea ya ciudad entonces ya es la ciudad de fresnillo ya ya ciudades de fresnillo es más grande que zacatecas de hecho bueno no no pues no sé yo soy de monterrey no sé creo que son como cinco horas de aquí allá más o menos mmm sí creo sí más o menos y naces en qué año en 1991 y te ganó por un año yo soy del 90 naces en el 91 en dónde en el hospital qué hospital fue en el IMSS no fue de etiquetas en el hospital bueno nací prematuramente porque mi mamá en aquel tiempo se cayó de un camión y el niño se le vino que soy yo eres eres qué hijo el primero segundo tercero soy el segundo de dos hijos el segundo de dos hijos ok ahorita abordamos ese tema si quieres y no pues no va este ok naces en fresnillo en 1991 qué mes dijiste el 28 de abril 28 de abril o sea ya el otro mes cumples años el otro mes primeramente Dios exactamente cumples tus 29 30 30 30 bienvenido al tercer piso ya estoy en la depresión de los 30 dímelo a mí llevo exactamente desde septiembre en esa depresión y está muy culera wey muy horrible no te lo recomiendo perdón por las malas palabras que vamos a decir el día de hoy yo sé que no están acostumbrados a escuchar malas palabras de mí pero esta ocasión no amerita esta ocasión no amerita somos es que este 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 pan y yo somos como hermanos básicamente literal nos 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 mandamos mensajes por whatsapp y nos estamos mentando la madre entonces él sabe que lo aprecio y sabe que no me cala lo que él dice pero bueno igualmente entonces naces naces en fresnillo el 28 de abril de 1991 quiénes son tus padres mis padres es José Antonio Vidal González y Guillermina Silva Ramos ok ellos dos se conocieron en la misma calle porque en aquel tiempo mi mamá pues era una de las mayores y ella tiene que cuidar a todos los niños entonces hasta cierto tiempo de la escuela no más estudió se terminó la escuela nada más ok de ahí se empiezan a ver así como que pues agüecharse y desde ahí como que va creciendo una amistad ok mi papá trabajaba en aquel tiempo vendiendo quequis que es como un pan muy tradicional aquí de fresnillo ok y pues de cuenta que se empezaron a conocer así ahora explíqueme antes de continuar con el tema de tus papás qué es un quequis en qué consiste un quequis es como la cobertura de un pie que va relleno de crema de leche o dulce de crema de piña y anteriormente años muy atrás la estación de fresa pero ahora ya no más es crema y piña crema y piña nada más ok de hecho esos son nomás son originarios de aquí o sea de aquí de fresnillo creo que en México los conocieron como otro nombre pero allá como que no se dio porque también familiares se fueron a vivir por allá y eso es familiar pues es traición de familia ok y cuánto te cuesta un quequi que viene costando como seis pesos seis pesos y qué tamaño es grande mediano chico es algo así ok y así más o menos es algo es como un cupcake pues para que no entiendan pero es como que relleno pero con cobertura de pie ok ok bueno entonces esos son los quequis para la gente que no lo conocíamos porque yo no lo conocía este voy a buscar en internet y por ahí mi yo del futuro lo va a poner por ahí en cualquier lugar bueno si es que tus papás se conocen vivían en la misma calle iban en la misma escuela empiezan a ser no no la escuela no porque te cuenta que ellos se llevan por dos no por tres años mi papá es mayor que mi mamá y entonces se conocen en el lapso de una calle o sea mi papá vivía en una calle y mi mamá vivía como a dos calles de ahí ok el momento de tomar de tomar de refrescar la garganta ok ya sé esto sucede cuando ellos tenían cuántos años mi mamá tenía 16 mi papá 17 18 19 19 y se casan a los tres meses de que ya se empezaron a andar ok y ahorita todavía todavía están juntos separados están juntos ok ok entonces dices que tú eres el segundo de dos tu hermano tu hermano este ¿en qué año nace? en el te ayuno en el 89 80 o sea un año antes que tú no pero menos en el 87 87 ok bueno y luego de ahí naces tú y cómo y cómo era la relación con tu hermano pues pues fue perfecto en su tiempo mientras duró porque mi hermano pues ya no tiene no está en vida o sea él se fue muy chico de la casa yo era muy chico por entonces cuando él se fue yo tendría que 10 11 años ok él se va de tu casa primero sacate casa ok y se va por estudio por trabajo trabajo o sea él empezó a trabajar a los 13 no no mi hermano a los 17 17 17 tú tenías 15 no 14 por ahí 14 ok él se va a trabajar este y tú qué haces cuando se va tu hermano pues en ese tiempo yo pues estaba estudiando la escuela no la secundaria estaba en segundo grado no en tercero en segundo en tercero no en segundo porque yo repití un año ok entonces tú repetiste un año entras a la bueno vamos a abundar ese tema antes de continuar con lo demás entras a la primaria este y qué haces en la primaria que alguna anécdota algo que tengas de primaria que digas ah me acuerdo mucho de esto pues es que siempre era literal la escuela se dividen por grupitos que los más populares que los que acá se juntan los menos populares los que juegan fútbol los que son presas y así etcétera me yo soy en el grupo donde estaba según yo los populares porque pues yo todo lo que yo quería en ese tiempo si yo quería una libreta de esas buenas pues la tenía o si quería una lapicera buena yo la tenía porque tenía buenas calificaciones a final de cuentas y por qué repruebas reprobé en la secundaria ah eso fue en la secundaria todavía no era ah bueno entras en primaria en primaria eres muy inteligente obtenías todo lo que querías por tu buena conducta y tus buenas calificaciones exactamente ok y en la secundaria en la primaria qué era lo que más te gustaba de la primaria aparte de las niñas aparte de las niñas creo que me gustaba jugar mucho básquet hacían torneos así de escuelas contra escuelas y era como que irnos a las 5 de la tarde en la escuela nos llevaban a los partidos y nos regresaban creo me quedo con lo bueno de con lo bueno de peleas en la primaria no nada fíjate que fue una persona muy tranquila si hacía bullying si lo admito lo he dicho le hacía bullying a niños pero era como que por diversión o sea no lo veía mal hasta cierto punto hasta que vas creciendo y dices güey qué estás haciendo con tu vida porque le estás dañando la vida a otro entonces eras eras el típico buleador sí porque era el más alto ¿cuánto mides? 1 80 estamos igual estamos midiendo 1 80 también entonces tú pero en ninguna en ninguna ocasión tuviste algún como que una pelea o algo sí sí si te peleaste ¿cuántas veces? me he peleado como bueno de la de la escuela que yo recuerdo fueron como dos o tres ok dos o tres ganaste o perdiste la primera vez sí me rompieron mi madre y a las segundas me puse más mano limpia o con piedras y palos a mano limpia eso eso se se reconoce bueno y luego después de ser el buleador pasas a la secundaria ¿qué pasa en la secundaria? en la secundaria entras en una etapa de rebeldía pues sí fui rebelde igual entré siendo creyéndome el popular ideologías pendejas que tuve perdón pasa el tiempo me junto con las personas malas indicadas empiezo a hacerle bullying a la gente y empiezo a faltar a clases a irnos de pinta o no hacer tareas me valió o sea me valió madre un tiempo de que pues yo ya no quiero estudiar y así va y después pasa el tiempo y debía dos materias y un maestro creo era matemáticas no me quiso pasar hacía los exámenes y los volví a hacer y no me quiso pasar tuve que repetir otra vez el año pero entré con idealismos diferentes de que pues bueno o sea tienes buenas calificaciones y por contarte con amistades que pues no te convenían lo que pasa normalmente en la secundaria es cuando empiezas a conocer tuyo interior que dices quiero salir a pelear o quiero salir a que me vean si pues básicamente eso es o sea que quieres que te vean que estás ahí bueno entonces estás en la secundaria repruebas por qué porque pues me gusta mandar en el desmadre literal o sea era como que o sea era como que me juntaba y nos íbamos o sea no entrábamos a clase nos íbamos a la casa de un compañero porque sus papás eran de cuenta que te lo explico así nunca le pusieron atención a este chavo y pues digamos que se llama José Luis no no sé no lo quiero quemar se llama Pepe Pepe bueno Pepe Pepe pues llega y nos dice ay tengo la casa sola vámonos y nos íbamos y agarro el primer bici que es esto cigarro te llamo un cigarro y después y después empezaron por dos ah no se ve por dos ahí está empezaron a meter cervezas empezaron a meter ya bebidas ya empezaron a así meter lo grande que era marihuana y yo decía bueno es tan inesto tu vida cómo pasaste de ser el niño que tenía buenas calificaciones a esta persona ok es como ahí es donde conoces tu primer vicio que es el cigarro el primer ok y eso te lleva a bajar en calificaciones sí porque no entraba o iba a medias clases y me salía y ya me iba era muy fácil brincarse porque no eran muy altas las verdas o sea o sea era como que me valía madre me valía madre no estudiar me valía madre no hacer tareas no entrar al laboratorio no entrar a las clases o sea ni pues es que estaba en una etapa de rebeldía me imagino que tus papás te cacharon en su tiempo sí ¿qué te decían? pues que había pasado o sea me decían oye pues estás mal quieres ir quieres ayuda quieres algo así pues yo decían no o sea yo estoy bien pero mi etapa de rebelde es que ellos me dicen bueno yo les decía a mis amigos porque pues ahorita ellos creo nomás quedan uno vivo porque todos entraron en malos pasos después ok suena muy fuerte eso pero bueno entonces repruebas que segundo primero segundo no es primero primero ok y tenías ahí ¿qué? ¿13 años? 12 cuando vuelven ok 12 años y luego empiezas a fumar este tu amigo todavía tienes contacto con él o ya pasó mejor vida con Pepe fíjate que él si nos hemos visto o sea nos hemos cruzado pero pues nomás nos hacemos como ¿qué onda? ¿cómo estás? he platicado así veces que te acuerdas cuando hacíamos estos desmadres o te acuerdas cuando hacíamos esto pues sí pero así que yo diga es una amistad de antes no ya no o sea o sea es como que el recuerdo de lo que fue hasta ahí ok y luego por ejemplo eso fue en primero repites otra vez primero y te aplicas o te valió que eso igual no si me apliqué ok segundo igual sí también segundo tercero igual igual tercero ok y luego de ahí sales y estudias o ya no estudias estudié en el CECITE hasta sexto semestre es de cuenta que la transición de entrar al CECITE es bueno a la prepa yo quería estudiar desde un principio de enfermería o algo con ilustrado médico ok a doctor o sea era lo que más me apasionaba porque en aquel entonces no había carreras cerca creo hasta Monterrey había de criminología o médico forense era lo que me llamaba también en los CECITE nos engañan diciéndonos que va a haber tres carreras que va a haber administración de empresas que va a haber informática de computación y va a haber enfermería y al último pusieron nota que era pericultura ok pues el tiempo al tercer semestre era cuando agarrabas tu carrera y salen con su tontería que nomás hay informática y hay administración de empresas y pedicultura estudió tontamente una carrera que nunca me gustó ¿qué fue? ¿cuál? administración de empresas dije o sea computación ya había visto en el pasado dije y pues dije pues administración de empresas dije si no me gusta en la universidad agarró otra carrera estúpidamente cuando estaba haciendo mi servicio fui cuando vi todo lo la friega que era y pues dije no yo no me veo en una oficina yo no me veo haciendo esto o sea lo tuyo lo tuyo era la medicina ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nace ese gusto por la medicina? ¿qué teoría? fíjate que tengo una experiencia que van a decir es algo estúpido yo tengo una enfermedad que se llama Addison que me baja las defensas por un riñón o sea yo siempre ando cansado o no traigo ánimos de hacer nada porque ando cansado ya está controlado porque me dan un medicamento menos son dos entonces se cuenta que yo desde llegué a odiar muchos hospitales porque era de ir cada seis meses a Torreón y de Torreón a Fresnillo o sea no te quedabas en vez de si había que te dicen yo era el primero de mis citas porque mis citas eran a las siete entonces desde las siete hasta las cinco de la tarde a esperar a toda la gente era como que bien o bien entonces no puedes moverte porque podían salir antes o podían salir después no sé si me entienden ok a ver déjame ver si entendí tú ibas de de Fresnillo hasta Torreón para una consulta a las siete de la mañana y ahí te tenías que quedar todo el día sí hasta que salieran los de la tarde que iban a hacer las consultas de la tarde pero tú consultabas en la mañana o en la tarde en la mañana en la mañana y te quedabas ¿por qué? porque es de cuenta que del seguro te pagaba un camión especial o sea te daba los días ok 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 o sea básicamente es como que yo te traigo y yo te llevo pero tiene que ser hasta la hora que yo te diga o sea no era como que ok ya saliste bueno hay un transporte el cual te va a regresar era como que hasta las cinco de la tarde y a las cinco de la tarde estás ahí ok entonces imagínate yo salí a las ocho nueve de mi cita y nomás estar afuera del seguro esperar el camión que pues era algo tedioso o cansado sí te digo había veces que si no estaban los viajitos para regresarnos porque si era muy tarde pero había veces que no entonces yo odié tanto ir a Torreón odié tanto estar en los hospitales odié hasta consulta porque ya me tienen harto se licita ok y cuando te detectan esa enfermedad cuando tenía 12 años sí 12 años 12 años estaba bien chavillo básicamente sí ok y y te la controlaron hasta qué edad hasta los 14 se cuenta que me iban cambiando el medicamento o sea ponle tu 2-3 años ok bueno y luego ahí es donde nace tu gusto por la medicina eh sí cuando ya cuando ya me dijeron ya no te vamos a ir a mandar a Torreón ya estás muy crecido porque iba con una pediatra enfocada en endocrinología entonces se cuenta que la secundaria nos llevan en un proceso que es saber las escuelas que te gusta qué carreras hay así me acuerdo que a mí me nos llevaron primero a una que era enfermería que es nomás escuela de enfermería o sea no tienes que ir era enfermería y prepa a la vez o sea no tienes que ir a diferentes escuelas voy hago mis exámenes ahí y no quedo había otra prepa pero no eran otras diferentes psicología industrialización etcétera entonces yo digo pues qué hago abren esta nueva esta nueva necesitas que es esta prepa y entro yo con las ilusiones de estudiar enfermería o medicina dije pues estoy enfermería estos tres años y en la universidad puedo estudiar medicina pero pues desgraciablemente pasó el tiempo y yo no hice nada ok ¿por qué no haces nada? porque estúpidamente pensé que si me iba a gustar la administración de empresas fue una decisión estúpida que yo al final de cuentas lo hice o sea tú estás graduado de tú eres administrador de empresas al final de cuentas no me faltó un semestre porque yo me salí en sexto eres administrador de empresas entonces al final de cuentas ser administrador digamos que soy administración de empresas puedo terminar ese seis meses y soy administración de empresas y en qué momento dices sabes que esto no es lo mío déjame voy a a que cuál es tu carrera me dice enfermería que en qué momento dices yo me voy a enfermería para ese tiempo pasaron que serán pasaron seis siete años o sea fue el que o sea sí pasó un chorral sí empecé a trabajar muy chico o sea me metí en tiendas de ropa me metí en tiendas de mini super así entonces cuando estás en esa edad bueno y mi pensamiento en mí porque es como que ya ganas dinero o traes dinero y ya te gusta el dinero ya no me llevo o sea yo ya no me llevo a estudiar en fin de cuentas sí es que eso pasa cuando empiezas a saborear el dinero esa cabrón quieres quieres comerte el mundo eso 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 me pasó me pasó tres veces en esta vida que ya ganaba mi dinero y posponía siempre mi estudio y mi estudio exactamente por lo que tú dices en eso sí concuerdo contigo sí yo trabajé y pues sí yo ganaba mi dinero me compraba mi ropa y me iba de viaje me iba a Chihuahua ya porque tengo familia entonces se cuenta que pasan siete u ocho años y yo ya me cambié de trabajo porque en ese ambiente laboral era muy tóxico se cuenta que era como que el patrón era muy mamón o sea era como que si tú llegabas un minuto antes te la cagaba porque tú tenías que llegar diez minutos antes o si llegabas un minuto después era o sea casi te andaban corriendo primer trabajo entonces de cuenta era como que pues si le tienes miedo a los patrones o a los superiores porque es como que güey no quiero poner mi trabajo pero tampoco pues es esto va ok entonces básicamente tú tenías un patrón donde él te regañabas y llegabas un minuto antes él te decía tienes que estar diez minutos antes exactamente para para poderte tomar en cuenta por así decirlo ok y era un pedo porque se cuenta que llegaba a los inventarios era de tienda de ropa llegaba a los inventarios y él era de no 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 todo el día quiero que estén contando 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 o sea hacían los tres cuentos en total el día de todo el inventario de toda la ropa que había una que porque si se vendió tenemos que andar buscando de de pues sí de ropa por ropa entonces era como que nos sobreexplotaban ese tiempo y yo dije ya me cansé tres años así ya o sea era mucho y ahí es donde decides irte a irme a a enfermería ok bueno platícame como es que entras a enfermería pues de cuenta que yo como que fue como que descubrí un mundo nuevo porque ya o sea ya no tenía ni yo conocimientos de la escuela porque al final de cuentas se te van perdiendo porque frecuentemente estando llego a este mundo y es como que oye pues necesitamos que estudies esto y esas materias extras que no tienen nada que ver con la enfermería sí la tronco común entonces yo digo está bien empiezo a estudiarlas al principio no me iba tan mal en segundo año es cuando me empecé a ir mal que empecé a bajar porque estaba trabajando en un oxo y pues era del oxo a mi casa y de mi casa al seguro o a la escuela a hacer tareas fácil porque no era como que ah en la mañana vas a tener servicio en la escuela vas a ir un rato a la escuela en la tarde y en la noche oxo para que me entiendas ok entonces trabajabas en la perdón estudiabas en la mañana y en la tarde ibas a trabajar por cuánto tiempo no o sea nos cambiaban el era rotativo ok entonces terminas terminas de enfermería sí ok una anécdota que quieras compartir de cuando estabas en enfermería una de tantas que tienes fíjate que en enfermería tengo demasiadas mi primera vez que me me soltaron ahí yo dije me van a soltar yo creo en un camado o sea a nadie te sueltan en un área específica porque es como que no sé si la maestra me vio muy chingón no sé si yo me la sentí muy chingón porque dije ah pues si me la aviento me avientan en urgencias la primera vez que entro al seguro yo dije la primera semana los primeros días estaba bien tranquilo porque era como que ah nomás era llegaban pacientes hacías curaciones aplicabas medicamentos y se iban así era hasta que un día me pasa algo grave que pasa ahí llegan llegan heridos de bala o sea porque pues no sé estamos en una situación muy crítica aquí donde vivo matan a 5 o 6 personas diario entonces se cuenta que llegan y ver imágenes así fuertes es que como que no estás acostumbrado a ese tipo de conceptos todavía yo no estaba acostumbrado a ver a gente morir o a ver gente así tan grave me acuerdo que estaban reanimando al tipo este porque o sea traía como tres impactos de bala y llegan de ratito o sea en minutos de nada llegan así personas que andan en eso amenazan al doctor amenazan a todos los que estaban ahí y nos dicen tienes que dejarlo morir y a mí me tocó atender ese paciente entonces en esa situación de que estás desfrustado de que que hago o sea le hago caso a él o muero yo o muere el paciente o muero yo lo raro es que se cuenta que el doctor pues dijo no sabes que es mi paciente haz lo que quieras el tipo este se sale que dice que por armas al chavo este lo pasan a urgencias a no a quirófano perdón de quirófano yo tampoco estaba acostumbrado a nada o sea tenía un año de haber tenido conocimientos prácticos no en general avanzado me meten a quirófano al chavo se le hace la operación para quitar balas operación en general y así me meten cuando está prohibido entrar sin tu ropa que es la azul la que tiene que ir o sea te tienen que poner guantecito y a mí me los pusieron porque pues a final de cuentas yo no sabía eso y me da mucha risa que el tipo este el que llegó a amenazarnos según él iba a ir por armas pero pues a final de cuentas nunca entró yo así sí me paniqué pero pues es como que pues yo estoy haciendo un servicio o sea para seguir estudiando no sé si me entiendas sí 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 o sea básicamente este chavo dijo ahorita vengo voy a traer armas para 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 amedrentar al final de cuentas sí nos quiso este el el salvan al chavo sí ok nunca más regresaron no ya después de eso yo bueno porque es de cuenta que si entras en quirófano desde las 7 hasta las 4 y media o 5 tienes que salir aunque estés en operación tampoco no soy eso así es de cuenta que y eso por qué porque es de cuenta que tú trabajas de 7 de 7 a 4 de la tarde ay nosotros aprestamos el servicio de 8 a 1 de la tarde ok entonces de cuenta que él llegó pues yo tenía miedo dije no ahorita saliendo me van a matar o sea ese fue mi pensamiento estúpido y ya me dejan salir a las 5 ese día y ya pasa el chavo a los 10 yo lo vuelvo me cambiaron de ahí a los días porque pues yo le conté a mi maestro ¿sabe qué pasó? esto y esto y esto pues no o sea no estamos en situación de que me arriesguen a mí entonces me cambian encamados me topo este chavo y ya o sea él tenía mucha seguridad porque eso sí se ve se ve notable de cuando no tiene seguridad o sí porque habían personas raras que iban y lo visitaban y afuera donde era pues afuera del hospital había así de tanta gente te digo este chavo yo no sé si pues él andaba o sea de que andaban mal las cosas pues andaba para que tuviera gente así era como que o sea era así como que en el carro era como que alguien pesado no era cualquier persona no era cualquier persona ok bueno y de ahí volviste a ver a esta persona o no ya después de que pasé mi encamados que son las cosas ya de ahí lo no o sea tuvo como dos semanas más o tres pero ya de ahí ya no y es todo y es todo ok y y y como como con tus compañeros como se acuerdan de eso bueno si es que los frecuentas va todavía fíjate que en la fábrica donde estoy estuvo una compañera también ella estaba conmigo en esa vez en urgencias pero pues ella estaba en otra camina diferente lo vemos como algo estúpido pero o sea el tipo no o sea entró todo nervioso entraba y nos hablaba así nervioso y dice tú no sabes quién soy hijo de así le hablaba el doctor porque al final de cuentas nosotros nomás estamos prestando un servicio son servidores públicos hasta el final de cuentas entonces de cuenta que yo le di yo una vez hace poquito concordamos de que te acuerdas cuando nos pasó esta tontería ella automática ella sí se salió o sea ella le valió madre y ahí me dejó y yo ahí me tuve que quedar porque el tipo pues o sea fue como que bien random llegó así de la nada yo no supe en qué momento llegó ok y después también otras anécdotas que traigo es que yo me peleaba con los familiares bueno no es que yo no no te preocupes me peleaba porque con los familiares de los pacientes porque en el seguro casi no hay pañales o sea es raro que haya pañales de adulto eh que es un pedo sí pañal entonces se cuenta que llegan personas y tú pues tú dices oye pues está tantos días aquí vas a estar en observación 15 días o tantos días llegan los doctores entonces se cuenta que pues uno tiene que ir al paciente tiene que cambiar los pañales tiene que cambiar la cama y todo etcétera aplicar medicamento entonces en el seguro era muy raro que habiera pañales y yo les decía ah sí pues lo voy a bañar hoy pero necesito que me traigas pañal me traigas tu aseo personal lo que es crema jabón todo etcétera y es que no es que el seguro tiene que pagarlo pues es que ¿qué me dices? ve quejate a con la jefa de enfermeras es lo típico cuando trabajas en este caso en un área de atención a clientes yo que he trabajado podría definirse que es como área de atención a clientes pero yo que he trabajado en atención a clientes te puedo decir que el cliente nunca tiene la razón eso te lo puedo asegurar entonces te comprendo en esa situación que dices que te llegaban y te reclamaban a ti pero al final de cuentas tú eres la cara del seguro en este caso del seguro social del IMSS entonces era como que esa era la pelea porque decía es que fíjate yo cuando llegaban los pañales porque no te soltaban paquetes te daban tantos pacientes tienes dos pañales por ti así te la pongo y yo iba a otras áreas y me robaba pañales para mis pacientes porque yo estaba comprometido a mis pacientes no a los otros pero había veces que yo me peleaba con los enfermeros porque pues era como que ¿por qué? o sea si ¿por qué se pelean por pañales? deberían tener es lo que más se necesita ahí ¿y por qué crees que no había tantos pañales ahí? no no es así yo no sabría decir pues pinche segurín ser responsable o sea te tratan como quieren en vez también ¿tú crees que sea porque hay un saqueo de pañales? no pero pues yo digo si tienen para medicamentos tienen para ventas tienen para eso o sea porque no tenían para pañales había veces que sí había muchos o sea te dicen llévate dos paquetes o llévate uno y a veces que no más no van a llegar hasta la tarde y así se la tenían que levantar a unos pacientes y yo me enojaba a veces yo decía bueno compro un paquete pero pues nomás para mis pacientes ¿lo llegaste a hacer? sí ¿sí? qué bueno eres eres un buen enfermero gracias por ejemplo ahora ahora que anda todo lo del COVID y eso ¿cómo reaccionaste a eso? híjole fue un momento difícil o sea creo que para todo ¿verdad? económicamente yo estaba trabajando en una fábrica y llega llega la noticia aquí en México que hay un primer paciente de COVID y dice no creo que llegue aquí donde vivimos lo van a controlar así pasan días y no que hay cinco casos sospechosos más y así en la noche pasan que otros cinco casos y yo me quedo digo pues tengo mi trabajo ojalá y no me corren pendejamente yo compré una computadora un mes antes dije pues para mis videos para editar o para personal uso y el mes me corre porque hicieron cierre de fábricas de todo o sea en general sí pues hace un año eso nos echaron a todos fuera a todos entonces yo dije ¿qué voy a hacer? o sea no tengo trabajo fijo para conseguir en esos tiempos difíciles va a estar cabrón para pagar una computadora valía siete mil pesos en COPE me la subieron a doce mil pesos a un año entonces digo ¿qué voy a hacer? nos corren de dos meses exactamente me damos los siete mil pesos bueno eran ocho mil pero nosotros era como punto y aparte me damos los exactamente lo de la computadora y pues es lo que hago pago mi computadora y estoy consiguiendo trabajo en ese lapso que no conseguí nada porque no te daban trabajo en ningún lado por eso te digo pero hay veces que sí te digo a todos yo creo nos afectados porque psicológicamente o sea ahorita también lo pienso ¿quién no salió en la pandemia o quién no ha salido en la pandemia? ¿tú saliste durante la pandemia? sí pero sí usaba protección pero había personas que yo veía que pues no o sea les valía madre ¿médicamente o tú como enfermero qué es lo que recomendarías? pues yo digo que lavarse bien las manos y traer su cubrebocas ¿tú que eres enfermero implementas todo ese lavado diariamente? por ejemplo ¿qué qué qué tipo de cubrebocas recomendarías que diga este es bueno y yo lo usé mucho tiempo y nunca me enfermé de nada? pues dígate que yo siempre he comprado de los que es que se cuenta que no no te creas yo no compré a mi papá en la mina le dieron le dieron una caja y yo agarraba pues agarraba como era lavable y todo y y te digo no sé si ellos los mandaron a hacer o los compraron así porque también hasta esos escasos o sea volaban sí escaseaban claro era lo que era eso y el gel antibacterial ya entonces te cuente te digo a mí me dio mi papá me dio como dos o tres y yo pues esos y yo te digo pendejamente no lo usaba lo usaba hasta por aquí lo sigo usando hasta ahí yo también pero te digo pero hasta que un día hay un casos aquí de vecino no a mi mismo edificio bueno en el departamento donde vivo pero sí de que pues alguien había contagiado es que todos pensábamos eso todos decíamos se va a controlar va a ser rápido van a hacer cosas de unas dos tres semanas incluso cuando en ese entonces hablamos te acuerdas que me dijiste ah tengo una computadora ayúdame a configurar este que te dije no hombre yo creo que un mes a lo mucho y ya regresamos y ya ha pasado un año y aún no hemos regresado a trabajar y también este bueno entonces ya eh de enfermería te despides de tu enfermería ¿dónde es donde empieza el gusto por el ASMR? no quiero escuchar esta parte porque me vas a elogiar y no quiero pues es que hablar de ASMR en general yo lo descubrí una vez ¿cómo lo descubriste? yo estaba viendo creo eran los polinesios porque me gustó no sé por qué me gustaba ver eso últimamente estaba viendo los polinesios y después vi la palabra ASMR no entré a ver un video o sea lo ignora yo seguí viendo el video pasan los días y empiezan a hablar youtubers de la ASMR y yo dije pues ¿de qué están hablando? o sea ¿qué es esto? me acordé que lo busqué y dije no pues no entendí nada o sea nomás decía que era estímulos visuales o auditivos para relajación ¿qué año? ¿qué año era eso? más o menos hace cinco años cinco años sí pues sí hace cinco años entonces básicamente los polinesios fueron los culpables de que tú empezaras a ver el ASMR bueno o sea no culpables fue como que la duda pero ellos lo dijeron no o sea ellos lo dijeron o simplemente viste el título ya es que cuando te recomiendan un video los recomendados ah ok 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 entonces ahí te metes y quién fue el primero que viste a ti estabas en un directo jugando un videojuego de terror cabrón yo no me acuerdo a ver o sea básicamente yo fui el primero sí porque o sea a ver tu contenido estabas en un directo toma eso Christian Moll toma eso Sasha Hermetic Kitten ahora ciertos saludos para ellos si algún día se dignan a venir entonces de cuenta yo digo pues estaba viendo y vi tu canal simplemente yo dije pues que se hace merro o sea me ha sonado mucho y yo pues te oye y yo decía pues que dices o sea fue como que dices o sea me quedé viendo tu directo y yo habla pues así empecé a platicar entonces dije que se hace merro o sea no entendí me puse unos auriculares y fue como otro mundo o sea como que me abrió dije ah entonces todo lo que esto sentía desde la escuela de cuando alguien hablaba así bajito o las relajaciones guiadas era lo que sentía pero fue como más intenso o sea si sentías el típico cosquilleo el típico ándale entonces tú desde desde que estabas en la escuela ya lo sentías ya pero yo no sabía qué era o sea yo no sabía y y y por ejemplo vámonos vámonos otra vez hacia atrás en tu escuela cómo qué qué sonido era el que te hacía ese click un maestro o algo una voz no era cuando es que se cuenta que nos daban una hora la semana creo era artes y era artes ok entonces se cuenta que era como que empezaban a agarrar los colores y yo decía pues me relajaba o sea pues me sentía relajado me daba sueño o sea yo no dibujaba o dibujaba cualquier tontería por estar escuchando el sonido hasta yo mismo lo invitaba pero en mí no funcionaba tenía que ser alguien más ok o sea un el sonido lo hacía otra persona y tú te relajabas así de sencillo bueno y después de que me ves a mí empiezas a a ver más videos o solamente te enfocaste en lo que yo hacía me enfoqué un tiempo hasta que es que también ver tanto contenido de una ASMR artista yo siempre lo he dicho vayan averigüen más de otras personas porque era como que ya no sientes nada o sea o es muy poco o para entonces empecé que hiciste una colaboración con Pepe Pecas bueno antes no era Pepe era José era ASMR México así ASMR entonces yo dije ah pues qué onda empecé a ver su contenido de ahí me fui a los grandes españoles que bueno apenas no eran grandes apenas estaban eran diminutos apenas iban empezando no 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 traían tanto vuelo entonces pues fue diferente conocí a Hermetiquitín después a Susurros del Sol Susurros del Sol entonces llegó a ese mundo de que ok y yo hasta sentía vergüenza de decirle a la gente me gustas el ASMR porque pues no o sea no podía explicarlo en aquel tiempo porque si había que salía de fiesta con los amigos o así que ponía música a ver pésame déjame pongo una canción así y era de que que ese ASMR pues no sé yo decía no sé porque no sabía explicarlo porque no nunca me di por buscar exactamente qué era nomás los pocos videos que explicaban me quedaba como por qué o sea qué es esto por qué siento esto nada más yo y algunas personas nomás porque yo o sea si me entiendas sí 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 bueno entonces el segundo quién fue el segundo fue Pepe 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 bueno ASMR México en aquel tiempo en aquel entonces el tercero el tercero fue Hermetiquito Hermetiquito sí yo empecé con ella también me acuerdo que pues literalmente yo fue por ella o sea que hice ahora sí que ella me me llevó a pero por ejemplo tú en qué momento decides y dices quiero ser quiero hacer ASMR pues por ti pero yo me acuerdo que tú me decías porque yo te dije estabas en todos los en vivo que hacía yo estabas en todos los en vivo y me decías yo quiero hacer y que te decía yo pues es que yo me detenía mucho porque yo vivo en una calle donde pasan carros pasan trailers vecinos etc entonces yo me detenía porque yo decía pues no no vas a tener vistos o sea la verdad no creo que genere los mismos likes no creo que genere las mismas personas porque yo así me sentía inseguro porque no sabía en qué mundo estaba entrando Cruta tienes ese directo donde te estoy diciendo yo quiero ser ASMR pero pues todos mis en vivo los tengo ocultos pero los tengo bueno entonces dices bueno quiero empezar a hacer ASMR sí y ahí me acuerdo no sé si mienta pero según yo no me acuerdo que empezamos a a platicar un poquillo más ya fuera de de lo que era ajá que me agregas no no te creas no eso fue después fue después eso fue después pero me acuerdo creo que si mal no recuerdo me contactaste por facebook si mal no recuerdo y pero como te contacté si no te era tu nombre ah no es que era así era tu nombre antes era así me acuerdo que era cuando apenas empezó de hecho el facebook si hubo sin moverlo pero no le digamos a nadie este me acuerdo que me contactas y te digo dale hazlo 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 y un día te paso mi número te digo es que si ocupas ayuda dime va o sea no hay bronca me acuerdo que me escribes y me dijiste ya grabé mi primer video y te dije súbelo y todavía me dijiste se va a tardar un chorral y te dije no importa súbelo lo que se tarde así y me acuerdo que que después de que lo subiste lo vi y como siempre te puse acá en mi comentario si después de cuenta que cuando subí el primer video fíjate que yo ya lo tenía grabado creo una semana antes pero no lo había subido porque me daba como que estos estigmas de cruzar la barrera de hablar el que dirán el que dirán y si me ofenden y si dicen esto y si porque los trailers porque por si el camión bueno todo etc entonces de cuenta que si fue un tiempo de que dije no ya no voy a subir y subí mi primer video y a la semana volví a grabar pero era como que todo este estigma de que pues si no funciona y si hago las cosas mal etc me acuerdo que si fue un momento de crítico que dicen no y si esto así no pega o si después si no hago esto o sea si no sé si me entiendas pues si si el típico que ya lo hiciste pero no sabes no sabes si subirlo por el miedo a la crítica porque al momento que estás en una plataforma como youtube ya eres una persona pública no somos no me catalogo de influencer porque la verdad no he influenciado en la vida de nadie pero así te puedo decir que soy una persona pública el momento de que yo estoy aquí exponiendo parte de tu vida parte de tu día a día parte de tu cotidianidad parte de de estar eh ante una cámara porque no todos por ejemplo yo soy una persona que a mí no me gustan las cámaras de hecho creo que este va a ser el primer video después de mucho tiempo de usar cámara este tengo ese complejo de de el típico el complejo de no quiero salir en cámara pero amo la cámara eh si 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 te entiendo entonces haces tu primer video como se llamó tu primer video mi primer video creo que no era ASMR 1234 primer video 1234 exactamente si 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 me acuerdo esa fue mi primer vez que aparecí en youtube que dije ASMR y por eso dije no sabe ni como ponerme dice y si me pongo jonathan ya había otra persona que se llamaba jonathan que después ya creo borró su canal o no sé y después decía y si pongo iban pues no no sé entonces era un apodo que me pusió un primo bueno amigo de mi primo pues pero pues ya lo considero primo él empezó a decirme Pani entonces se cuenta que pues de ahí toda la familia hey Pani hey Pani esto hey Pani el otro y así se me quedó Pani ¿por qué? así de huevos o sea te digo es una historia muy estúpida porque también yo le pregunté wey ¿por qué me dijiste Pani? pues porque tú tienes cara de Pani y yo ¿por qué? o sea ¿a qué? ¿por qué llegas a esto? o sea ¿cómo idealizas que yo me veo como Pani? y así llegué a eso o sea ahí ahí es donde decides hacer tu tu nombre bueno en realidad que era ASMR 1234 ¿no? era no era ASMR era ASMR Pani 1234 sí algo así recuerdo algo así recuerdo este bueno nace nace ahí nace el personaje Pani ¿cómo cómo sobrellevas o qué diferencia hay entre Pani e Iván bueno digamos que Pani es muy cómico en la vida real ok y Iván es un poco más reservado o sea si por decirlo yo conozco alguna persona me tardo más en socializar que que andar aventando ahí que mis cosas o sea como si hago directos que en vez si hago horóscopo culero no lo haría con una con una persona que conozca porque no quiero dar esa impresión bueno antes de continuar con la otra pregunta te quiero hacer una que pego con el tremor en aquel tiempo pues eran inseguridades vamos 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 a contextualizar a la gente que no conoce quien quien era tremor quien era tremor primero un smr artista que empezó creo al año no 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 te creas creo los 6 o 6 meses que después que yo empezó era típico chavito tenía que dejanse 12 años más o menos más o menos pero él tenía una mente muy digamos muy cerrada para su tiempo de edad que tenía porque a esa edad tú ya sabes que está bien que está mal ya sabes si tú quieres ser esto quieres el otro o sea ya estás en la edad de la rebeldía también llega y se presenta conmigo hola como estás me gusta tu contenido hay que hacer un vídeo juntos yo le dije sí pues o sea está bien anímate y pues lo grabamos se enoja el chavito este bueno porque el tiempo era un chavito sabía que ibas a sacar esto lo tenía que preguntar yo nunca supe qué pasó llego entonces yo le mando el vídeo por correo y yo subí el vídeo estúpidamente pensando que él también lo iba a subir porque dije se está comprometiendo una colaboración no lo subió me molestó porque dije bueno además estás haciendo grabar de madrugada para que no subas tu parte pues se me hace algo inlógico aparte van a decir ¿y este quién es? o sea tenía unos pocos meses sí me acuerdo me acuerdo que andaba bien me acuerdo que en aquel entonces hicimos el grupo ahí fue donde fundamos el grupo de whatsapp por este morro me acuerdo y me acuerdo que hasta tú me preguntaste me dijo quiere tu número y le dije no le pases mi número se lo doy a gente de confianza nada más y me acuerdo que él había hecho un grupo donde te invitó a ti bueno eran puros grupos de ese ajá sí y en una de esas tú me agregas a mí pero el vato no sabía yo me acuerdo que el vato no sabía y que yo yo recuerdo que me salgo este y dije no sé quién es el grupo le dije pero sordéate porque este es un morro porque empezaba a compartir puras cosas que nada que ver no te acuerdas que él mandaba videos bueno también mandaba videos donde puedes ganar creo un dólar por por paypal haciendo viendo videos o no me acuerdo era el contenido que él quería ganar dinero por comprarse un micrófono bien culero que era uno de esos chinos que traen dos para según eso hacer bineura que no sirven güey sí 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 me acuerdo sí me acuerdo que era era la bandera de él yo quiero un micrófono como como para hacer bineura algo así decía me acuerdo entonces de cuenta que en ese grupo cuando tú te sales yo me quedé un tiempo entonces yo empecé a crecer por ti porque pues ya estaban tus directos y porque me mencionabas por Pepe porque también estaban sus directos y me mencionaba conocí a Night a este Oscar también porque estaban sus directos y me mencionaba mi primera colaboración fue con mujer belleza peruana bueno era belleza pero pues ella se puso belleza peruana y ella era más grande que yo ya tenía que unos dos mil suscriptores entonces no sé si fue de ahí los celos de este morro que empecé a crecer porque era como que güey tenías tenías 100 suscriptores y después llegas a 500 ¿cómo lo hiciste? me acuerdo me acuerdo que empecé este subir rápido sí porque entre entre Pani entre Pani entre el Pepe tu servilleta Oscar que es Night te empezamos a difundir porque les dijimos legan a este chavo este chavo es bueno sí entonces se cuenta que por comentarios de los ASMR artistas chicos que estaban me entero que este morro dice güey no mames ¿cómo subió? y quería hacer lo mismo entró a sus directos y se hacía cuentas falsas fíjate ay es que por aquí yo te recomiendo que que veas el canal de Tremex y pues yo me quedaba güey ¿cómo? ¿cómo vas a ver que yo estoy en directo una compa de este? y de repente Tremex llegaba al directo ay hola ¿quién me mencionaron por aquí? sí me acuerdo sí me acuerdo me acuerdo que llegué una vez siempre yo soy de las personas que veo un directo y si es amigo mío voy y le estoy poniendo poniendo y pone gorro hasta que hasta que me hacen caso soy una persona un poco castrante como decimos en México cagante pero lo hago en broma o sea siempre estoy como que eh puto dime esto eh güey di aquello eh güey ya llegué o te digo eh mi amor ya estoy aquí o sea soy una persona que llego a no en hate no en forma de hate pero ya cuando saben que estoy ahí empieza empieza Pan y Pepe empiezan a a platicar y visiten este güey y no lo hago porque me sigan la verdad me da igual como te puedes percatar mis doscientos mis dos mil ochocientos cincuenta viewers digo subs me han mantenido aquí y te digo llega este este muchacho y ya pues él empieza a tirar todo o sea de que no pues y entonces pues yo se me hizo extraño güey dije bueno estás tirando mi mierda güey pero pues tampoco quieres que crezca y tú no crezcas no subes contenido güey acuérdate que él se metió el pinche micrófono en la boca güey oh sí sí me acuerdo bueno y ahí les voy a platicar una historia completamente random a ver aviéntala ahí que toda que todavía dijimos bueno está está el Tremex y había más raza porque empezamos a a conocer más gente me acuerdo y nace una idea que yo traía que nunca se hizo nunca se hizo eso eso nunca se hizo pero siempre estuvo la idea queríamos hacer la voz ASMR sí sí me acuerdo platícame de la voz ASMR tu perspectiva a mí me invitan yo tenía 400 no 500 ya en ese tiempo me invitan tú ibas a ser juez tú ibas a ser juez me invitan bueno tú me avientas el oye vamos a hacer la voz ASMR yo dije ¿cómo que la voz? mi pensamiento dije güey que van a cantar o que chingado ese fue mi pensamiento estúpido y idiota y así quedó ¿verdad? entonces de cuenta que pues yo digo sí jalo tengo el tiempo ya estaba más relajada en la enfermería y dije sí jalo y ya pues hicimos los canal tú hiciste el canal no me acuerdo si tú hiciste creo que hice el canal y me acuerdo creo que sí y nosotros íbamos a subir los vídeos cada semana ¿cuántos iban a ser participantes? 10 o 5 según la dinámica nosotros teníamos que tener creo que primero me acuerdo que fundé la idea estaba Knight, Oscar Pepe Pecas tú y yo y después llegó este ¿quién? ¿trenes? ¿cómo se llama? David es cierto que dijimos los que tengamos más suscriptores los vamos a poner de juez y vamos a calificar a los a los a Smertys nuevos los los pequeños y la idea es y la idea es el que gane le dejamos el canal de la voz pedimos que que se suscriban le dejamos el canal de la voz y que ya tenga más suscriptores dije y eso va a ser el premio ¿sí? dije entre entre 5 dije pues vamos a hacer un canal de mínimo más que el de nosotros dije entre 6 mil y 7 mil suscriptores dijimos y también te acuerdas que nos criticaron porque o sea dicen si le van a regalar el canal pero que el porte es un micrófono ¿no te acuerdas que nos la hizo de pedo una ASMR artista? ay no me recuerden no quiero ni mencionar su nombre porque ya ni me acuerdo pero sí me escribió ella porque ella también la había agregado al grupo alguien la agregó al grupo que ella también quería entrar y decía como juez y dijimos órale va dije pues ya tenemos dije empiecen a juntar su raza y empezamos el sorteo y que cada uno se quede con 5 y esos van a ser sus gallos ¿verdad? por los que vamos a apostar y cada semana íbamos a dar una una tarea un video cada uno y el que tuviera y todos lo iban a subir al canal de la voz y el que tuviera más likes pues se quedaba y así hasta el que tuviera menos likes y ese pues obviamente hacía una nominación y sacábamos hasta que quedara uno ese proyecto daba mínimo para unos 3-4 meses fácil para crecer todos para crecer y la idea era que todos creciéramos crecieras tú creciera yo creciera Pepe Nay la otra chava que no me acuerdo cómo se llama y este David Oscar o sea todos y entre todos hacer la comunidad yo siempre he traído eso como que muy arraigado que vamos a hacer la comunidad de ASMR México o sea todo lo que es ASMR México estar juntos así como los españoles traían su comunidad dije yo quiero hacer algo así aquí en México quiero que México sea o sea no potencia pero decir a nosotros somos los representantes de México este total no sé qué pasó se empezaron a salir hicimos el sorteo dimos la primera base y a todos les valió queso de repente empezaron las discusiones de y por qué no nada más regalas eso y regalas un micrófono y dije puta pues si tuviera el dinero con mucho gusto le regalo un micrófono dije pero no lo tengo ni yo eh sí es que eso es que yo empezó a mandar bueno yo voy a hacer la principal no te acuerdas y yo decía güey pues si tú fuiste la liderada ¿hasta qué? porque aparte era una don nadie o sea en ese tiempo no era don no eran o sea no eran los conocidos pero bueno yo tampoco no me quiero conocer todos todos me acuerdo que todos andábamos entre mil mil doscientos entre setecientos ochocientos quinientos por ahí pero éramos los que más teníamos los los que los que estaban inscritos me acuerdo que no pasaban ni de los cien o sea era como que noventa ochenta así y dijimos vamos a jalar estos vatos nosotros que tenemos buen arrastre no tanto dije pero a quién no le gustaría que viniera uno de dos mil suscriptores y te dijera te voy a regalar te voy a regalar más subs vente junte conmigo íbamos a ser los mentores por así decirlo pero pues lamentablemente todos empezaron bueno esta persona no me acuerdo cómo se llama empezó a meter como que su cuchara y güey si nos está viendo saludo para ella no tenemos nada contra ti pero pues a mí me da igual güey o sea yo siempre estoy en polémicas no te creas exactamente no no la verdad no me acuerdo yo tampoco y recuerdo que se salieron porque ella empezó a meter la cuchara porque estaban nosotros en un grupo y de repente como que los ilusionó pues a ver si les conseguimos un micrófono y todos así como que güey no mames si ustedes estudian en la enfermería como un chingado voy a sacar dinero por micrófono incluso creo que yo mira no recuerdo pero según me acuerdo que le llegué a contestar y le dije ok dije con mucho gusto si tú dices con qué porcentaje nos vas a ayudar para comprar ese micrófono yo te puedo decir ok yo también apoyo con cierto porcentaje sí pues sí pero aún así como quiera no era onda porque me acuerdo que que Knight no es no no trabajaba estudiaba David estudiaba y era como que pues este Pepe pues no podía porque pues obviamente era hombre de familia este y era así como que no güey pues es que eso es imposible y después creo que esta morra me mentó la madre ya no me acuerdo estoy aquí estoy pegando pero me acuerdo que me que me dijo algo así fuerte y que dije ay güey va y váyase la chingada me acuerdo que dije no ya dije no y muere ajá dije no y muere y ahí quedó y ahí quedó el proyecto o sea no nunca nunca se realizó por lo mismo porque ahí como que ya existió discordia pero o sea ella metió la cizaña y todos quedamos así como que no pues ni pedo güey o sea ahí le dejamos ni para qué le movemos sí y yo me acuerdo que los participantes que yo tenía era esta esta ¿cómo se llama? es una chava que tengo comunicación con ella bueno eran conmigo eran los cuatro porque nunca tuve los cinco era Tremex sí fue el único y déjame decirte que eso que eso fue chanchulla porque yo dije te voy a dar a Tremex para que tú lo tengas y sea tú porque pues tú llevabas buena comunicación y yo me estaba escribiendo con una chava que a ver espérame era Tifi ya me acordé Tifi SMR Tifi era ¿tú tenías a Tifi? sí sí yo me acuerdo que tenía una chava que la chava estaba bien puesta y al final también me dijo no no voy a poder era Lita ¿no? Lita sí cierto Lita y me dijo no al final no voy a poder ah bueno pues ni bronca va y yo ya tenía mis cuatro y de los cuatro y no se hizo ninguno que ya todos me desasordearon no me dijeron nada dije nada pues ahí muere güey ya mejor y esa fe que hacía unos SMR es bien grotescos es que no recuerdo cómo se llamaba si se llamaba Manuela SMR o Mela SMR y también tenía a otro chavo que era gay que se llamaba ay subía videos de peinando Barbies pero no recuerdo cómo se llamaba ni idea no me acuerdo tenía dos mujeres yo también y dos hombres entonces de cuenta que es que la idea era esa que tuviéramos dos hombres y dos mujeres y uno sorteado y uno ajá este y me acuerdo me acuerdo que digo ese proyecto hubiera estado chido pero no no nos pusimos de acuerdo al final sí pues es que como que ya cada quien bueno yo de Tiffy yo siempre te decía sí yo sí le entro y le entro el machín y después de cuenta que Tremex era como que pues sí y no porque era como que no sabía lo que querían hacer la otra chava también pues ya vio que pues los emocionaron me dicen y si no me cago en el canal y yo pues déjame hablarlo con los suelos o sea yo era como que pues déjame vamos a ver que intercedemos sí es que es que esta chava metió mucha cizaña de que saludo para ella otra vez pero no no me acuerdo como te llamas eso quiere decir que no eres relevante para mi vida este pero sí me acuerdo que empezó a meter mucha mucha cizaña o sea así como que ah sí un micrófono y yo bueno dije nada dije de esto no se puede o sea es de ley que no vamos a poder deja de eso no quieres micrófono así uno dijera dijera este un micrófono de esos que te cuestan 100 pesos en el tianguis o en esteren de que 150 pesos pues va dices hasta yo lo compro hasta mando imágenes no te acuerdas era un blue yeti era un blue yeti o si era el que traía la tasca exactamente era este güey era que quería o sea de que un blue yeti yo pues acababa de comprarme mi blue yeti me costó de que 3500 me acuerdo en aquel entonces sí pues sí dije no no es cualquier cosa no es inviértele en un billete o sea en un buen micrófono que que ni siquiera el snowball el snowball está tan caro todavía sí ese que tengo ese que tengo ahí está el snowball que siempre siempre le di ese consejo a Pan dije cómprate el micrófono más barato pero que sea de calidad y ni me lo compré ni me lo regalaron me acuerdo me acuerdo que te lo regalaron entonces se cuenta que yo sí me acuerdo de este tipo pero no me acuerdo su nombre quién sabe yo lo único que me acuerdo es que esta chava una vez hizo un no me acuerdo si fue un roleplay o subió una foto donde tenía ¿cómo se llama? body paint sí sí era ella ¿verdad? sí sí ya me acuerdo no, algo como se llama pero sí pero era ella y era como que llegaba a mi mandona yo me acuerdo bueno ahí era exactamente igual lo que no aportó nomás fue a criticar es que era 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 perdón que te interrumpa pero era como que mi idea original era mandar todos o sea hacer lluvia de ideas y tú qué plan tienes este ah mira está chido tú cuál es este o sea ahí yo no me quería dije yo doy la idea ahí está vamos a desarrollarla entre todos o sea a mí no me importa darme los créditos ella tenía una mentalidad por ser mujer y no es por meterme en temas de feminismo ni nada todo lo que diga Pani de cosas feministas es responsabilidad de él y nada más de él yo no tengo nada que ver es que yo tenía que creer como que yo nomás quiero resaltar y quiero crecer porque ella estaba menor que creo que de Oscar porque tenía tantos yo era más menor de ahí porque tenía 500 y tantos era yo creo que estaba entre entre Knight porque Knight me acuerdo que no tenía muchos pero ya tenía gente sí pero no estaba tan arriba mío ni de ni de ni de ni de Pepe Pecas los más grandes eran ustedes dos días pues ella llegó yo así como que porque también ah no yo era más grande que David David tenía 400 apenas sí me acuerdo o sea éramos básicamente tío estábamos entre los 500 y los 1200 me acuerdo no éramos no era mucho no era mucho pero en aquel tiempo pues tú lo veías wow son 500 personas que me están viendo quizás no me vean pero pues aquí están pero tengo 500 personas en qué tres meses cuatro meses que yo te dije yo tenía un año dije yo dije llevo un año llevo era tenía como 1200 en aquel entonces dije llevo un año y tengo 1200 dije tú llevas cuatro meses y es 500 dije está con madre entonces te digo esa idea fue como que deberíamos retomarla pero con personas que que influyan o sea que se pongan de acuerdo al 100 y si te voy te voy a decir algo te voy a decir algo actualmente sigo una cuenta de instagram que se llama déjame te digo como se llama algo de espérame espérame te digo como se llama la cuenta la cuenta oh shit no sé pero están haciendo como que el las nominaciones a los me da mucha risa porque entré a votar no les voy a decir por quien voté pero en casi todos estaba Sasha y Mol Sasha y Mol Sasha y Mol dije no pues pues es como que eh como te diré como que los o sea los grandes o sea estás metiendo a grandes y luego decía me acuerdo que había una categoría que decía asmertiz revelación ya cabrón y te metes y es una chava bien pro y yo what dije y los que tenemos poquito que pedo exactamente yo también fíjate que hay un chavo que hace poco me pidió bueno no hace poco hace como un año porque pues ya sabes que yo estaba trabajando y me dijo oye quiero hacer una colaboración contigo y yo le dije sí pues dame tiempo y pues déjamelo pienso y así porque no tenía mi canal frecuente entonces se cuenta que veo que ese chavo está ahí y él queda siempre en el 77 en el 87 o en el 60 y yo digo bueno como no puede subir él tiene 500 suscriptores pero pues no mames o sea como es como no nos toman en cuenta a los que estamos desde abajo pues porque pues grandes que necesiten ya más audiencia ellos deberían decir ok tengo audiencia me voy con alguien grande de España o sea ahí es ajá es como que la aspiración yo bueno esa sería mi aspiración si yo estuviera en el lugar de ellos yo mira lo grande bueno yo también es como por ejemplo no les envío nada de ellos la verdad que bueno que 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 están teniendo su su canal exitoso este yo la verdad como como aficionado creador te puedo decir que me gusta lo que hago pero no tengo el tiempo ni el dinero para estarme dedicando 100% si si con lo que estoy ahorita me dijeran te vamos a pagar por mes no sé bajita la mano 500 dólares yo te puedo decir claro no ahora sí que estoy forzado a subir un video diario o sea sí porque me estás pagando pero pues exactamente si si tienes que conseguir tus medios porque mucha gente cree que si se puede vivir si se puede vivir si tienes 3 4 millones de suscriptores y 180 mil vistas diarias pues puedes sobrevivir puedes vivir de esto no voy a decir que no sí pero actualmente de mis 5 6 años que llevo en esto del ASMR apenas el año pasado me hicieron mi pago mi primer pago después de 6 años ¿cuánto crees que me pagaron? creo que para eso eran 2 mil pesos o 3 mil no llegaron 1.200 pesos ah sí es cierto 1.200 pesos 1.200 pesos y no me cala decirlo siempre les he dicho 1.200 pesos que me costaron 4 años y casi 7 mil pesos de inversión entonces ya ya recuperé 1.200 después de 4 años exactamente y pregúntame ¿en qué me lo gasté? ¿en qué? ¿en cervezas? en cerveza y una pinche carne asada yo también lo gastaría algo así me cayó me cayó como de perlas porque me acuerdo que se me acababa se me estaba terminando el dinero a pesar de que estaba en pandemia compra por las pendejadas sí pues sí y me cayó 1.200 de repente me entré a mi cuenta y dije ¿a cuánto traigo? traía como 300 400 pesos y dije déjame deja ver que compro y ya la típica para comer y ya se me acaba la quincena y ya muero y en eso abro el de este y yo ah cabrón y decía que 1.800 al tanto porque y empiezo y luego empiezo a checar los movimientos y luego que spay google y yo dije ya me pagaron gracias gracias a mi roleplay de uber que me pagó fue el que me pagó pero pues ahora ya soy pobre otra vez entonces ya no me pueden pagar vale un madre vale un madre así que raza si van a hacer las cosas háganlo chido no lo hagan como nosotros sí entonces no dejen los canales olvidados exactamente no dejen los canales olvidados es que regresamos ahí ahí se se encapsula la la otra pregunta por ejemplo cuando estamos en este medio pues obviamente tienes que traer entretenimiento para para la gente que te sigue porque tu público pues le gusta tus videos y yo siento que yo tengo un público muy muy dividido porque tengo a los que les encantan los roleplays de gta que todo el tiempo me están pidiendo roleplay gta pero también tengo también tengo a los a los que me dicen oye aviéntate un un en vivo y también tengo oye aviéntate un un tapping oye aviéntate una historia de esto oye aviéntate o sea si tengo un público muy muy dividido este donde trato a veces de satisfacerlos a todos pero es imposible no es que no fíjate que en mi caso lo que les trae de mi canal o de mi o el personaje de pan y es que se cuenta que yo soy muy espontáneo o sea yo hago directos y yo hablo con todos o sea con los que pueden con los que llegan se agradece pero es de cuenta que yo te digo he orinado en directos o sea no así que me vean todo nomás se me ve la cara que también esos videos ya no existen cuando no es encuerado dices porque según dicen que andan en cuerda pero pues no o sea siempre es que se cuenta que esta esta luz que tengo aquí recuerden que pueden seguir a pan y en only fans ahí sube sus videos yo soy fan destacado y si si enseña si enseña entre más deposites más entre entre mayor categoría tengas más más enseña entonces se cuenta que a mi se me hace fácil quitarme la playera porque pues es como que haciendo mucho calor tu forma esa que antes no lo hacía porque me daba vergüenza ya es que decía que los pezones cósmicos ponte ponte cinta ya hace unas cruzadas aquí ahora ya me vale madre entonces se cuenta que soy muy espontáneo o sea yo me pongo a hablar de un tema porque en lo personal me encanta lo paranormal me encanta todo saber de lo oculto y todo de lo misterio igual de lo divino de todo eso antes antes de pasar ese tema antes antes de que continuar porque esta es la primera parte o sea todavía falta ahorita ahorita va a ser el tema libre ahorita esta primera parte para terminar la primera parte antes antes de entrar ese tema cósmico mágico musical que tenemos si sirve que hacemos refil ahorita voy a hacer un refil yo te quiero hacer una pregunta cuál es tu proceso creativo en el en el en el al momento de crear un video cómo te inspiras es de cuenta que al principio si era como que voy a grabar esto ya como salga pero es de cuenta yo soy muy me juzgo mucho por en mis videos al principio mucho ahora es como que ya acepto el proceso de que subo videos porque había tiempo de que no tengo nada que grabar no tengo que nada que hacer pues un roleplay de brujo que tanto pegó también ese que me lo piden muy seguido el roleplay de brujo es tan chido el primero que leí las cartas según yo y muy chingón entonces se cuenta que fue de de viviancias que pasaban veces que digo los stories no sé por qué les encanta mucho a las personas les encanta saber de mi vida de lo que he pasado y es lo que siempre te digo a mí me pasan cosas que digo a lo mejor a otras personas no pero no me creo muy importante porque me pasan estas tonterías que a veces son puras babosadas pero cuando hice el roleplay de Hogwarts fue un día de que o sea necesito meter nuevo contenido ya diferente de lo que siempre hago porque siempre caía en la mismo de que video de enfermero cuidado de enfermero enfermería y hasta entonces digo bueno ya hay que cambiarle y en veces se me vienen así o sea te digo ay debería grabar no pero diferente que a los otros o sea es como una creación y lo imagino o sea no solamente me viento al fregazo como tú me aventaste a este mundo pero a ver stop 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 hasta ahí tú creas algún guión escribes o simplemente te pones frente a la cámara y a grabar no no si escribo un guión cuando es este romplay si ok entonces cuando cuando tienes un roleplay si si te avientas el el guión que sale que sale en veces al 70% porque no todo lo estoy diciendo en veces estoy improviso a la manera de hablar y cuál es tu tu metodología para hacer el guión apuntas palabras claves apuntas el diálogo apunto palabras claves y también el diálogo es de cuenta que estoy en la computadora me pongo a escribir toda una tarde un día previo antes de lo que voy a hacer o unos días antes y digo no pues esta semana va a haber esto y ya me pongo o sea es de cuenta que hay una fíjense que se los recomiendo mucho hay una lista de reproducción en Spotify que yo no la he hecho pero me encanta porque es de una youtuber que tiene unos conceptos que están muy chingones para mí no sé si conozcas a Dama del G ¿a quién? a Dama G y a Lon Rod no entonces son youtubers pero son de Tijuana no no de Tijuana no no me acuerdo dónde son pero son de aquí de mismo México entonces se cuenta que hay una lista de reproducción que se llama Floating es de cuenta como que me pierdo yo escribiendo en la computadora o en veces a mano porque si da coger y te digo en veces me pongo a esa reproducción y me pierdo grabando ideas o pensando ideas y en veces digo no tengo nada que hacer pero pues me checo comentarios de personas que me dicen los otros me dejaron un comentario que quieran saber de qué tipo de ropa me gusta mis favoritos de ropa porque ya lo hice una vez entonces dije pues a lo mejor lo hago pero pues no tengo o sea quisiera tener un espejo grande para grabarme así como que el outfit completo o sea no sé si me entiendes sí sí pero me detengo porque pues hasta ese punto digo bueno y si compro el espejo pues ahí está ya lo pedí ni me ha llegado por internet entonces se cuenta que no confíes en Shane amigo no confíes en Shane no no lo compré por ahí lo compré por Amazon bueno entonces sí confía en Amazon según va a llegar entre en mañana o el lunes creo entonces se cuenta que hay veces que digo ay voy a contarle lo que me pasó o de los tatuajes ya ves que ya ahorita no tengo tres ya tengo cuatro no ya estás más tatuado tú que una pared de baño público de escuela pública estás más rayado sí ya estoy rayado o sea y de tres saben los mis papás bueno mi mamá sí sabe el otro pero mi papá no te van a pegar güey en este en este preciso momento estoy ay qué es eso es una memoria que le quise hacer bueno ahorita no se ve bien pero ahí te paso una foto en mi Instagram ahí lo van a poder ver ahí lo posteo entonces tu proceso creativo es sentarte una tarde escuchar a Mary Jane o cómo se llama no es un Dama G Dama G es una lista de reproducción que se llama Flotting ok el género es como flu creo que se llama así entonces se cuenta que es muy y te lleva otro bueno yo siempre me concentro y me llevo otros pasajes digo el romper de Hogwarts de prefecto de Hogwarts ese me dio un lato de cabeza porque lo editaba con Camtasia Studio con ese editor porque se me hace más fácil no uses Camtasia es malo pero me deja llego a eso llegaba y y ya estaba en 99 y se me echaba a perder todo el proceso o las cosas que quería que flotaran en ese video no flotaron lo volví a hacer otra vez desde cero casi mi laptop en aquel tiempo me explotó en las manos literal porque pues no super todo el peso entonces se cuenta que fue un ciber dije pues instalé Sony Vegas y ahí estaba y me estuve ese ciber como 6 horas todo desde la tarde hasta una noche hasta que salió el video yo nunca lo vi porque ya estaba cansado de estar ahí tanto tiempo yo lo subo y que voy viendo que no salen las cosas como me me hubiera gustado que sea que hubieran salido me dolió la cabeza y fue como que bien estresante ese video si quisiera retomarlo pero con diferentes conceptos ahora diferentes o sea hacerlo bien me invitas o sea todo como mi computador y todo es el único video que me ha dado ese dolor de cabeza que digo hijo de su madre ese es el video que te ha dado dolor de cabeza si que digo no y entonces se cuenta que como yo dejé de subir contenido porque pues llegó lo de la la enfermería dejé de subir contenido crisis existenciales después pasó algo terrible aquí donde vivo con lo de la pandemia pues dejé de subir vidas porque no tenía ganas de hecho tenía otro canal eh tengo un canal ausente con una amiga vecina que se llama Sasil que ya muchas la conocen eh me acuerdo que te tiraba carro y te decía sube videos culo eh si si me decías si me acuerdo si me acuerdo entonces se cuenta que pasaron muchas cosas así tragedias que que no me daban ganas entonces te digo pasa el tiempo y entro atrás a trabajar y digo bueno pues ya tengo el tripie aquí compré un tripie dije pues un día volví para las fotos yo dije mira me sirvió para el celular para ver los videos el micrófono pues ahí lo tenía arrumbado la luz esta que tengo aquí la tenía arrumbada la computadora ni la prendí casi en un año porque pues no tenía nada que hacer hasta que hora que retomé mi canal o sea hace cuánto tiempo lo retomaste que hace cuatro meses más o menos tres meses o cuatro tres meses más o menos sí y porque es lo que tengo yo también de estar subiendo videos como tres cuatro meses y de vez en cuando tampoco quieren decir hay siempre pero sí más o menos sí pues sí entonces ese es tu proceso creativo y más o menos tienes algún estándar promedio de lo que duran los videos de 15 a 20 minutos 15 a 20 minutos sí y el video que te diga no más laborioso pero el que más te gustó es que el que más me ha divertido fue en el de Brujo el primero que yo hice solo ajá porque no más solamente pura tontería o sea no ahí no editaba nada o sea nomás me lo aventé así dije voy a agarrar las cartas bueno ni eran cartas eran bueno si eran cartas pero era para jugar la baraja la española oh ya sí sí entonces yo dije ah pues ahí hago mis tonterías prendí una vela y todo hasta tengo el disfraz de un monje pero pues yo me lo puse como brujo ok ese creo que es el que más me ha divertido dijo el otro la imaginación es el límite entonces se cuenta que pues yo dije ah todo chido todo tranquilo pues vamos me aventé dije pues le gusta la gente y hay otro que me gusta pero no es por el contenido o el romplay es por el mensaje ¿cuál? se llama ese video cuando uno hace amigo se va ah ok sí sí lo vi entonces te digo o sea fue por eso ese procedimiento de que pues es el mensaje pero exactamente porque lo que dice o sea no por no fue por escrito eso sí sí me lo aventé pero pues salió del corazón a final de cuentas o de los sentimientos como lo quieran llamar cuando salen así estuvo muy chido la neta no te quise comentar pero pero sí sí lo vi y te digo porque a veces tu cuerpo tu mente y no sé tu visión cambia cuando un un evento impacta en tu día a día o en tu vida y te hace pensar siempre he dicho siempre he dicho esto el mentiroso siempre está pensando la persona que nunca miente no tiene necesidad de pensar entonces cuando pasan ciertas cosas así de esta índole tu 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 cerebro como que se apaga y empieza a brotar ahora sigue como quien dice la la inspiración de algo que de ese acontecimiento que sucedió para los que no saben de qué estamos hablando vayan a ver ese video por favor se lo recomiendo bastante está muy bueno y les va a gustar así que así que para terminar esta primera parte porque la otra ya va a ser libre y vamos a dejarla como bonus no tanto como podcast algún consejo algún algún algo que le quieras decir a tu público o a la persona a personas que vayan empezando no sé lo que tú quieras yo siempre he dicho si tú tienes la imaginación no precisamente de smr porque lo he dicho a otras personas si tú tienes la oportunidad que tengas una pc gamer aprovecha o sea las cosas se aprovechan desde un principio te digo yo hay veces que digo chin porque no termine administración de empresas si estuviera no se hubiera estudiado a la universidad a lo mejor me farbería bien pero iba tallándole yo entonces digo si tú quieres hacer manualidades cocina asmr videoblogs etcétera tú toma todo ese o sea concéntrate en ti mismo o sea no de ay no porque tal fulanito me dijo que subiera esto no porque si no salen bien las cosas digo anímate las cosas son buenas no tengas miedo a lo que digan o lo que dirán exactamente nunca nunca temas el que dirán siempre va a existir mejor piensa en que el que dirán te van a decir cosas buenas y cosas malas pero siempre enfócate en las buenas porque las buenas son más que las malas pero impactan más que las las malas impactan más eso si no te lo voy a negar pero siempre las buenas te van a sacar un estado te van a mantener un buen estado de ánimo exactamente algo más que quieras agregar mi querido Pani te digo va a haber personas que vienen y van o sea te digo porque a mi mi experiencia hay personas que me dijeron que yo pensaba vender el canal asmr o sea dije como va a vender algo que me costó hacer algo que me costó un video tanto que me dolió la cabeza te digo va a haber tiempos de que te vas a ir para abajo pero pues es como tu terapia que te ayuda a salir o vayas a adelantar cosas o sea yo lo tomo así es como mi hobby y yo aquí entrego el 100% entonces te digo pues es como que si tú te quieres animar adelante si tienes los medios adelante y si no pues empezando desde poco no todos ganamos teniendo un micrófono yo no tuve un micrófono o en eso no tuvo uno tuvo que comprar uno exactamente y sigo comprando cosas más es algo muy divertido y terapéutico exacto terapéutico eso es la la palabra clave terapéutico es muy muy terapéutico este pedo pero en fin yo creo que hasta aquí vamos a dejar la primera parte damas y caballeros la verdad no soy el mejor entrevistador pero me divertí en esta primera parte no sé cómo te hayas sentido tú me divertí ok espere la segunda parte igual pero este esto es un poco más diferente esto va a ser un día libre vamos a hacer algunas cosas diferentes este y no sé despídete tus redes y todo eso no pues los dejo estoy en mi en mi facebook porque lo utilizo como personal y normal o sea no tengo tiempo para andar teniendo esos facebook es es Jonathan Vidal de Silva y si me quieran agregar adelante y en instagram estoy como pan y doble n y latina 12 muy bien yo soy hanka smr damas y caballeros gracias por estar en este podcast llamado hanka smr podcast y se despide su amigo pari y me despido yo y me despido yo así que acuérdense otra vez les vuelvo a decir ya ando pedo pero me vale madre les vuelvo a decir ahorita pues siguen otro tipo de temas que van a estar como bonus no como podcast pero como bonus aquí en este humilde canal muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en la siguiente entrevista bye bye y nos vemos